A nivel informativo, podemos ver lo que más es evidente para mí es el debate que hay hoy en día en Francia en tema Crony Le Pen, hemos emitido, ahí tenéis grabado, bueno, un pequeño, no sé, son 15 minutos porque aún están dando la brasa. Realmente creo que eso se va a ver aquí en España. Dentro de unos años se verá Santiago Abascal con otro enfrente, por ejemplo, pues no sé, me viene a la memoria porque el Feijóo, la verdad, francamente, que está un poco despistado o anovatado, pero bueno, creo que Ayuso, Ayuso, creo que podrá ser. Espero, no sé, la verdad, eso sería un sueño para mí, bueno, para mí y para muchas personas, de que, no sé, fuera un debate entre Abascal y Ayuso para la presidencia del gobierno aquí en España, francamente que sí. También cabe destacar, en fin, me canso de decirlo, ya que el 1 de mayo va a haber una manifestación aquí en la Plaza de España de Valencia a las 7 y media de la tarde, en el cual está convocado todos los patriotas que quieran ir a manifestarse para pedir un gobierno de dimisión del Pedro Guapo, Pedro Guapo, pues la verdad, francamente, que no... Pedro Guapo está ya hasta el moño, ahora dice que se va para allá, para Ucrania, pero que mantiene secreto el tema por si acaso, por si acaso, por medidas de seguridad. No sé saber cuándo y cómo, pero el tío, igual se va en el Falcon, ahí para estar más cómodo y más suave. Entonces, bueno, en principio, lo que hay...